Esto que vi a contar es verdad La historia de los chunguitos Cantábamos por las calles Pasando el platillo Éramos tres, uno se fue Hoy está en el cielo Cantando sus canciones de amor Enrique te echamos de menos Pensamos dejarlo todo Pero una voz divina Nos dijo seguir adelante Yo estaré con vosotros Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón El corazón Cuántas penas, cuánta alegría Hemos pasado, hermano mío Para sacar adelante A nuestra familia Llevan veinticinco años Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón El corazón Es una gracia de Dios Es una gracia de Dios Lo llevamos dentro El corazón El corazón El corazón Gracias por ver el video